La chica se va, a ver que me ubique con los días, el miércoles por la noche toma el colectivo que pasa por aquí, por la localidad, se va a Santa Fe. Supuestamente acá vive el padre, en Santa Fe vive la madre, supuestamente se iba a la casa de la madre. La denuncia se radica después cuando la madre, llegada la hora, bueno, la fue a esperar en un determinado lugar, no llegaba. Se comunica con el padre, la chica había salido de acá, entonces ahí empieza, esperan unos minutos prudenciales que me imagino que la policía se lo habrá pedido. Y después, bueno, ya estaba radicada la denuncia y a partir de allí se empezó con la búsqueda, ¿no? Porque la chica no aparecía. Se fue con otra persona, no podemos decir si era un novio, la verdad que no sé, porque eso la policía no le informó. Pero sí que estaba en una persona que nunca corrió riesgo y que, bueno, la intención de la joven era irse con esa persona hacia Buenos Aires. Por suerte, bueno, cuando comenzó a salir a través de las redes que la estaban buscando, la chica se comunica con la madre y, bueno, ahí empieza todo el trabajo de la PDI, a través de, me imagino, de rastreo de teléfono y demás. Ya se sabía temprano, después del mediodía, que la chica había aparecido, que estaba con vida, pero, bueno, no estaban, digamos, por llamarlo de alguna manera, en poder de la policía. La policía no puede decir si nosotros la tenemos y está sanizado. Bueno, con el transcurrir de las horas de la tarde, la chica se comunicó un par de veces más con la madre y, bueno, dieron con el paradero de brisa, ¿no? Después, bueno, la policía hace todos los trámites de rigor y anoche, supuestamente, se iba a estar con la madre. Claro. Y esta persona masculina con la que la nena estaba, ¿13 años tiene la chica? Sí, 13 años, sí. ¿Es mayor de edad o tiene la misma edad de la nena? No, era también, según nos contaron, era un adolescente también, no era una persona mayor de edad. No, no, para nada. Incluso hay un, que, bueno, nosotros, por así nos tomamos la información de primera, en primera instancia, de un hermanazo de esa chica que, bueno, ya sabía que se había comunicado y que estaba todo bien y él, por así, en el apuro, cuenta que era supuestamente el novio. Bueno, o un chico con el cual se veía, ¿no? Claro, claro. Que, bueno, afortunadamente tuvo un final feliz, pero estas historias a veces terminan de la peor manera, ¿no? Porque, digo, embarcarse de Fran a Santa Fe, Santa Fe sin conocer, querer irse a Buenos Aires, dos chicos adolescentes, a veces el desenlace es casi trágico de estas historias. Me imagino que Fran estaba conmovido. Sí, sí, porque, bueno, es una chica muy joven, porque, bueno, ya venimos conmovidos por otros casos en Francia, realmente estamos un poco sacudidos en este año, y cuando pasan este tipo de cuestiones, la verdad, uno, por lo primero que quiere, bueno, que la chica aparezca, que aparezca con vida, y después, bueno, se verá todo lo que es el entramado familiar y demás, pero lo primero que queremos es que aparezca con vida. Hace un par de, hace un mes, un mes y algo, que un chico también se había ido, se vio de la casa, y bueno, se perdió en un determinado momento, resulta que agarró por el campo y terminó llegando a la estuna. Pero, mientras tanto, en esas seis horas, la incertidumbre que había en el pueblo de un nenito que tiene algunas dificultades físicas, se había perdido. Bueno, la búsqueda fue intensa, hasta que, bueno, también, a través de la red, a través de nosotros, se enteró que lo estábamos buscando, y que, bueno, así comunicaron, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero, pongámosle, Juancito, llegó bien, está acá en las tunas, y, bueno, salió por el campo y se perdió. Pero, bueno, son momentos para los pueblos, para la ciudad de Chica, son momentos de incertidumbre, porque nos conocemos todos y más cuando se trata de gente joven, de menores, en este caso. Sin duda, sin duda. Hay que esperar un tiempo prudente, dice la policía, que creo que son 24 horas, el tema es que la desesperación hace que uno no puede esperar ni un minuto, ¿no? Imaginemos, ¿no? Pongámonos en el lugar de padres, de tíos, de abuelos, es tremendo. Exactamente, Alfredo, es así. La cuestión es esa, ¿no? Y, bueno, por allí la presión de los padres, dice, bueno, vamos a... Porque si no, después terminan los padres mismos haciendo un posteo en Facebook, en Instagram, y a buscar el hijo. La verdad que es muy grave, es un tema que lamentablemente está siendo recurrente, no solamente en Francia, sino en la zona, y que, bueno, hay que estar alerta, hay que trabajar, hay que tratar de colaborar con la policía, que en definitiva aquí tiene la arma necesaria para encontrar a la chica, y, bueno, ponerse a disposición, como yo siempre tenemos una buena relación con la policía de la zona, creo más que nada con la de Francia. Es decir, bueno, por allí, ponerse a disposición, ayudar y no entorpecer la causa. A veces una noticia, una comunicación queriendo transformar la noticia, por allí puede entorpecer la causa, que es lo que pasó ayer, porque, bueno, el hermanazo al encontrar, al saber que su hermanita estaba bien, posteó que ya la habían encontrado, resulta que no, que la chica se sabía que estaba, que estaba con vida, pero la policía todavía no la tenía consigo, como dice al cliente.